Y los dos pedíamos nuestro asiento de emergencia para ponerlos así, ¿no? Así a lo largo. Yo estaba durmiendo, como ya saben que duermo. Y algo, Katy, Katy, mamacha, mamacha. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mamacha, vete, vete a otro lado. ¿A otro lado? Cámbiate de lugar con Natalie. ¿Qué? Y me agarraba de las orejas y me pasaba al asiento de Natalie. Y Natalie se pasaba al asiento de emergencia. Y allí empezó el amor. ¡En el avión! ¡En los aires! Dios, qué bonito. Yo fui testigo. Yo fui testigo. ¿Es verdad, Natalie Berti? Es verdad, Chokita. Todavía en los tiempos audífonos escuchábamos música romántica como para más enamorarnos. Pero eso no es todo. De un beso a una pedida de mano en vivo y en directo a Natalie Bertis. Eso fue un momento que a todos los chicos y a todo el Perú les sacó una lágrima, por supuesto. Vamos a recordar este momento. ¡A ver! ¡Ay, qué lindo lejico! ¡Bello es! ¡Qué churro está! ¡Qué churra está la Natalie! ¡Qué churro está en vivo en ti! Te amo. ¡Con puchérrito! Yo juro que el tiempo no es capaz de juzgar lo que nosotros tenemos. ¡Oh, bueno! Han pasado, no sé, cuatro o cinco meses. No sé exactamente en qué momento descubrí que eras la persona más especial que había conocido. No te esperaba. Es la mujer más increíble y más linda de este mundo, como cuando te presento en el circo. No digo ni una sola mentira. Eres mi momento favorito. Te amo, Natalie Bertis. Te juro que te amo. Hoy soy toda una misa, ¿verdad? ¡Mira, Nat! ¡Qué impresionante! Natalie creía que le íbamos a hacer su despedida del programa. La trajimos con engaños. Natalie, Dalian. Sí, me dijeron que tenían que ir todos los eliminados. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ay, Dios, esa voz! ¡Qué horrible escucharme, de verdad! ¡Qué hermoso! ¡La mire! ¡La mire! Y hoy, hoy, sábado, 11 de julio, se hace realidad. Se casa, Natalie Bertis. Se casa. Un besote para Yaco también. Esperemos que nos esté viendo. Lo máximo, qué lindos momentos nos ha hecho vivir a todo el Perú, ¿no? ¿Quién no ha llorado con estos momentos tan románticos? Ya más de dos años, más de dos años. Con un bebé precioso. Gracias, gracias a mi sople, mi casa y mi soquita, mi pato. De verdad que los quiero mucho. Los espero esta noche a las siete de la noche. Usted tiene que llegar antes, obviamente. Pero, de verdad, que gracias. Quiero agradecer a América, quiero agradecer a Mariana y quiero agradecer a todos los de producción. A ti, Natalie, pero no, esto no es todo. Si tú pensabas que esto terminaba acá, nosotros tenemos muchos videos más que presentar. Tenemos, por supuesto, el video. Si queremos recordar, Natalie, antes ya, porque yo sé que estás a mil, porque ya estás en todos los preparativos. Recordar ese momento cuando nos anunciaron a todo el público que llegaba al día. Por favor. Capitán de los leones, pionero de esto es guerra. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Soy feliz. No puedo creer lo feliz que estoy. Yo creo que ya todos se imaginan lo que está pasando. No, hay un montón de niños que están ahí. ¿Les cuento? No, no saben, claro, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos esta noticia. Bueno. Que hemos... La familia de esto es guerra va a crecer. ¿Por qué? Porque va a tener un integrante más. ¡Ay, tan bellos! Porque se viene Simba. ¿Se viene qué? Natalie tiene tres meses en el embarazo y vamos a ser papás. ¡Ahí está! ¡Qué linda, Natalie! ¡Qué linda, Natalie! De verdad que ese día fue muy especial. Como te digo, siempre, en todos mis momentos más lindos de toda la vida han estado conmigo ustedes y por eso de verdad que él los quiere y nos aprecia muchísimo. No, y nosotros te adoramos y te queremos a ti, a Jaco, de verdad. Estamos de verdad muy emocionados. Muy aparte de todo el tema de la boda y lo que va a ser la ceremonia y la transmisión completa. Estamos emocionados porque son dos amigos que se aman y que van a formar una familia para toda la vida, Dios mediante. Así es que... ¡Qué linda! Nada, Natalie, ¿verdad? También me ponen feeling en estas cosas, pero ya. ¡Qué linda, mi choc! Así es, mi choc, te queremos muchísimo. Y así también, como sabemos que te gusta verte, linda, y arreglarte, por supuesto, te dejamos para que sigas con tu día el día de hoy preparándote y quedando regia para la boda. ¡Chao, mi Natalie! ¡Chao, mi Natalie! Tú sabes que una de las cosas que más amo de ser parte de esto es guerra, es haber sido partícipe del amor tan grande que se tiene Jaco y tú, que es increíble, la verdad, que cuando uno está con ustedes hasta en tu casa, se siente y se respire ese amor enorme y de verdad, bueno, ya mañana vas a ser una mujer casada y quiero despeciarte todo, todo, todo el éxito del mundo a ti y a mi gran amigo Yaco, saben que los amo con toda mi vida y a Lía también. ¡Los quiero! ¡Cuídate, amiga! ¡Te lo quiero! Gracias, mi mamachita, te quiero mucho, los quiero, de verdad, gracias por todos ustedes, como te digo, son testigos del amor que tengo y esta noche vamos a apoyar hasta abajo. Así es, hombre, pero escúchame, Patrícia también te quiere saludar, a ti y a Yaco, a los dos. Natalie, quería mandarte un beso enorme a ti y a Yaco, el poco tiempo que los conozco, en verdad, se han ganado mi corazón, son unas personas increíbles, con una familia hermosa, así que éxitos y bendiciones el día de hoy y para adelante. Un beso. Bueno, ya Natalie, nos vamos a tomear más adelante, ¿ah? Hasta abajo. ¿Cuándo tomeamos hasta abajo, por supuesto? ¡Hasta abajo, hasta abajo! Un beso, Natalie. ¡Te queremos, sople! De todas maneras, así día, hasta el aguadito. Mamacha, ¿así vas a bailar en el matrimonio, mamacha? ¡Tabajo, tabajo, tabajo! Mamacha, mamacha, mamacha. Vamos a preguntarle acá... ¡Uy, qué miedo, ya no quiero ser parte de esto! Patricio, no sé si has tomado apunte de algunos detallitos que se han vivido por ahí. ¿Te gustaría a ti sorprendernos en algún momento? ¿Te gustaría casarte pronto, más adelante? Ah, de hecho, sí me gustaría casarme, formar mi familia, pero más adelante, creo. Más adelante todavía. Sí, creo que todavía estoy mejor. ¡Ay, claro! ¿Pero te gustaría que fuera con Sheila? Es que, o sea, yo no soy quien decide mi futuro, pero hoy en día estoy muy feliz con Sheila, si es que ella fuera la persona ideal para mi vida. ¡Ah, mira cómo veinte! Y la otra si no... Choquita, como sea, aquí te jalás de la lengua, pero no puedes. Claro, obvio. Pero vamos a seguir un poquito viviendo lo que es el amor de Natalie y Jaco, porque las sorpresas continúan. De verdad, me saco el sombrero porque Jaco ha demostrado todo el amor y el cariño en este estudio de esta guerra. Vamos a ver, por favor, esta sorpresa que también le hizo en Estás en Todos. Mira, mira, mira. Hola, mi amor. Yo sé que tú crees que eres la que siempre me hace los detalles y que me sorprende con cosas hermosas, pero esta vez quise sorprenderte yo mandándote este mensajito de amor. No solo para decirte que te amo, sino para que recuerdes cada momento que hemos vivido juntos. Quiero darte las gracias por tus muestras de cariño conmigo, por ser una mujer maravillosa que siempre cuida de mí y de nuestro hijo. La mejor decisión que tú y yo tomamos fue habernos unido. Contigo encontré la felicidad y continúo encontrándola cada minuto que pasa. Me trajería a ti besándome, cuidándome, sintiéndote tan solosos momentos son los dos y un momento que se me hasta que se fue El detalle de que me llevaron a Rosas al aeropuerto fue demasiado lindo. Gracias, Yaco. De nada, mi amor. ¿Cuándo me dijo mi amor por primera? Sí, sí. Único. ¡Qué lindo! Ay, Dios mío. ¿Qué no se fue? ¿Qué no se fue? ¿Qué no se fue? ¿Qué no se fue? Se abraza, se abraza. Es un abrazo de amigos. Te amo, mi Nati Bella, mi reina, mi amor. Cada minuto que ha pasado ha hecho que nuestro amor se fortalezca y que tú y yo nos conozcamos a la perfección. Te amo con sinceridad. Te amo como tú eres. Y aunque a veces cometo errores y soy un poco pesado, no te olvides que te amo con todo mi corazón. El tiempo no es capaz de juzgar lo que nosotros tenemos. Y por eso, mi amor, te quiero decir lo que tú quieres decir. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, mi amor, te amo. El día que dije que íbamos a... aquel día me iba a venir al mundo. Nathalie tiene tres meses de embarazo y vamos a ser papás. Tal vez no lo digo con frecuencia, pero disfruto mucho con tus lindos detalles y con cada cosa y engreimiento que tienes. No hay mujer más maravillosa que tú. Eres mi compañera ideal, la que siempre me brinda su amor incondicional sin importar lo que pase. Cada instante que pasamos juntos tú y yo me hace saber que somos el uno para el otro y que eres mi gran amor. ¡Evan! 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 Y yo te esperaba imaginando a ciegas el rato de tu mirada y el timbre de tu voz. Al papá León. Ahí está para Léon. ¡No quiero llorar, señora Ana Cabana! Ahora sí. A la mamá Leona. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y para... Y para Lía. ¡El día mío! Imaginando a ciegas el dolor. Nathalie es mi reina. Es la reina de todo, de toda mi vida, de mis caminos, de todo lo que yo quiero. Y tiene dentro suyo algo que yo, sin saber, había soñado tener toda mi vida. A veces me molesto porque las cosas no salen como las planeamos. Pero luego recuerdo que tú y yo estamos juntos y que vivimos una hermosa historia de amor. Y entonces me doy cuenta de lo afortunado que somos. Y que no hay nada que pueda romper lo que tenemos. Tenemos tantos recuerdos juntos y un futuro lleno de tantas cosas buenas. Por el cual tú y yo debemos y deberemos seguir luchando para siempre. Amándome, tan solo sos comenta. ¡Viva Atman! Un superhéroe. Un superhéroe. Son los que ya... ¡Ay! ¡Usted es hermoso! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Cállate! ¡Ahí está! El regalo más grande que Dios me brinda cada día es poder despertar y verte a ti y a nuestro querido Elía Amalado. Te amo hoy, mañana y para siempre, mi amor. Amándome sintiéndote, tan solo esos momentos, son los que guardo dentro. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome, tan solo esos momentos, son los que lleno dentro de mí. ¡Ay, me encanta! Ya sé cómo voy a ir a la boda vestida. ¿Cómo, cómo, mamacha? Así, mire. A ver. A ver. Así, ay, qué bonito. Así voy a ir a la boda para no apacar a nadie. Mamacha, ¿con ese collar y con ese escote? Sí, así como tú, pues con cola y doble vestido. Ah, pero así no, mamacha, ese velo no puedes usar. Ahora la pregunto. ¿Por qué? Si tú usas cola, ¿por qué no puedo usar yo velo? ¿Tu vestido no tiene cola? No, así la voy a ver más bonita, mirá, así es. A ver. A ver. Solita se chanca la mamacha. ¡Pobrecita! ¿Por qué no me chanquen, pues? ¿Por qué no me chanquen, pues? Porque ustedes me chanquen, porque ustedes me chanquen. No, mamacha, estás linda, de verdad. El día de hoy no sé qué le ha pasado a tu cutis, que está, pero, precioso. Por favor, ponchele el cutis de la mamacha, por favor, ponchele el cutis. ¡Qué lindo! Pero está para la portada de Bow. Después de ver el rostro de Natalie Berti, tenemos que ver el rostro de la mamacha. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando? Mejor recordemos, mejor recordemos, porque esta semana en Néstor Guerra, a Jaco y a Natalie le hicieron una despedida muy especial.